¿Cuidado con la electricidad que está generando el roce de un abrigo con otro? La gente está muy abrigada, con ropas de lana y con mucho nylon. Yo sí, salgo y estoy con tres pulogres en este mismo momento. Ropa interior de nylon. Yo no sé por qué, yo estoy muy electrificado. Me froto así y salen chispas y el ruidito ese de... ¿Y por qué es eso? Fíjeme doctor, porque no alcanzo a entender y me da mucho miedo y recibimos muchos llamados de personas que al ver que sacan chispas a sus cuerpos naturalmente tienen miedo y se dirigen a la calle, se arrojan incluso por la ventana. ¿Y por qué? Bueno, porque entran en pánico, las personas entran en pánico y se arrojan por la ventana en paños menores y sacando chispas, imagínese. Bueno, no sé, a mí me han dicho... Muchos de ellos son detenidos incluso, porque una persona en calzoncillo que saca chispas inmediatamente se hace sospechosa a los ojos de la ley. Pero no los puede agarrar, vio que usted lo toca... ¿A quién? Al tipo que es larga chispa en calzoncillo. ¿Qué? ¿Le da una patada? ¿Le da una patada? No lo puede agarrar. Yo también, si alguien me quiere agarrar cuando estoy en calzoncillo, le encaja una patada. Bueno, no, señor. Porque yo soy un poco arisco. Una patada eléctrica. Sí, señor. Una patada eléctrica. Yo creo que la forma de agarrarlo sería con un palo. Con este. Bueno. Aquí nosotros tenemos un palo para agarrar a los presentes, a los espectadores, que eventualmente entren en un estado eléctrico que ponga en riesgo la salud de la población. Y sí, porque le viene cargado ya uno de... Claro, claro, claro. Con todas esas prendas. Aquí mismo. Y por ahí te toca a una persona, por ahí vos conocés a alguien, y la pasión, ¿no? Sí. Y te agarra la pasión de golpe y dice, la voy a tocar a esta mujer. Y la tocas y te cae fulminado ahí. Sí. Bueno, no sé si está... Y la mina sale rajando, imagínate. No quiere involucrarse. No, pero es que una vez que descarga, ya está. Sí, ya está, pero el tipo está ahí, electrocutado. Bueno, el tipo quedó electrocutado. Y la policía dice, ¿quién fue? Y qué sé yo, ahí empiezan a investigar cómo y la culpa la tiene la mina. No, ¿cómo va a tener la culpa, señor? Sí, señor. Bueno, no importa. Queda electrocutado, pero ya descargó la electricidad. Hay, sin embargo, muchísimos inconvenientes en estos días, no sólo ese que usted ha señalado, a saber, personas que se electrocutan. Sí. Sino toda clase de inconvenientes debido a la cantidad de abrigo que debemos usar. Sí, señor. ¿Qué prendas, doctor, qué prendas producen inconvenientes de salud? Bueno, ¿por qué inconvenientes de salud? Bueno, electrificar seguro es un inconveniente de salud. Hay prendas que generan ciertos picores. Claro. Y pueden producir unas... Urticarias. Urticarias. No quería decir la palabra. No, está bien, ronchas. Sí, como usted prefiera. Quizás es peor. Sí. Bueno. Es peor el remedio que la enfermedad. Todo es feo lo que denomina... Las picazones. Ese fenómeno. Sí. Porque también el zarpullido. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las prendas clásicas que producen picazón o ronchas? Polera de lana. O escosores. Polera de lana. Polera de lana. Polera de lana. Como las cruzas de roloj, ¿no? Es claro. Esas poleras amarillas hasta acá arriba. Bien, bien hasta arriba, sí. Bueno, esas producen directamente pudrición de piel. Bueno, no, pudrición, no. Hay unas lanas que tienen como pelos. ¿Vio que hay una lana medio peluda? Lana con pelos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que eso genera mucho picor en muchas... La lana peluda, sí, que sirve para tejer cosas peludas. Bueno, sí, son suéteres así, medio peludos. Suéteres peludos. No sé si están tan de moda ahora como en algún tiempo, en que todo era un poquitín peludo. Sí. Me compré un saco peludo. Quizás es levemente peludo. Ajá. Hay algunas prendas de ahora, levemente peluda. Pero ese pelo de lana es más lábil. De pronto usted siente la lengua con pelos. Y dice, ¿de dónde vinieron estos pelos? Claro. ¿Y vienen de algún suéter peludo? Antes había cortinas peludas, ¿se acuerda usted? Para entrar a las panaderías o a las peluquerías. Ah, sí. Unas tiras peludas, gruesas, que colgaban, forma pareja, y formaban como una pared de pelos. Y usted por ahí metía la mano. Y corría. La corría hacia un costado y se metía. Una raya al medio. Y se asomaba, ¿no? Cortinas peludas, ¿cómo se llaman eso? Cortinas peludas no hay más. No, yo no las he visto, así como que vi de metal, de plástico. Pero no hay más, no hay más. Antes era muy, muy frecuente eso. ¿Por qué? Bueno, porque produce una especie de... De barrera. De barrera, no, no, de barrera. Naturalmente ese es el propósito de una cortina. Pero, por ahí, al que la manipulaba mucho, por ejemplo, el que se venía un niño y se abrazaba a la cortina peluda. ¿Vio? Esa costumbre que tiene un niño. Sí, los chicos se cuelan. Y abrazarse a las cortinas y moverse, bueno, le salían todas unas ronchas. Pero es que usted dice que le daba alergia a la cortina peluda. Claro, alergia a las cortinas de las peluquerías tenía el nene. Y bueno, por eso junta ronias, ¿no? Está colgando todo el día. Y bueno, para mí, más que los pelos, era la mugre. Y seguí. Conviene, doctor, buenas tardes, ponerse diarios. ¿En dónde? A mí me gusta mucho ponerme, bueno, naturalmente en el pecho. Ah, para tapar el frío. Cuando hace mucho frío, usted ve que el abrigo es insuficiente, procede a comprar un diario o a robar un diario de alguno de esos bares. Para algo tiene que servir, sí. Y entonces se lo pone en el pecho. Es muy efectivo eso. Es muy efectivo, ¿no es cierto? Pero es un poco incómodo. Es incómodo, ¿no es cierto? Sí, porque usted está con esto, se mueve. Claro. Y le genera un ruido permanente. Sí, a veces, suele ocurrir en los bailes, ¿no? Que uno por ahí va a un baile, así en invierno, y efectivamente, viene la parte de los lentos. La dama se le arrima. No, qué feo, ¿eh? Y te empieza a crujir. Este es un bollo de papel. Claro, y le tiene que explicar. Bueno, mire, tengo frío, qué sé yo. ¿Qué te está fracturando todo por adentro? Me rompes el corazón. Yo creo que si usted sigue adelante con eso, y luego viene una situación íntima, y dice, bueno, ya, terminemos con tanto, ni que tanto, desnudemos o no, dice usted que si no. Bueno, le queda el diario ahí medio pegado, se está desnudando, o se le peor, se le quedan pegados, y a veces, si el diario es muy fresco, se le imprime en parte de las noticias en la piel desnuda, y usted está ahí con la mina, y la mina dice, mirá, aumentó el dólar. Ahora, cuidado cuando se presentan dos fenómenos juntos, de los ya citados en este programa. Sí. Uno es el del papel para abrigarse, y el otro el de la persona que tiene electricidad y larga chispa. Porque si ella está electrificada y le larga chispa... Y usted tiene el papel, se le prende fuego el papel. ¡Chao, señor! Y tenemos una desgracia. Y si usted, acaso, por ejemplo, se pone en el pelo algún fijador, algún gel, o algún perfume muy alcohólico, por ahí le agarra fuego el pelo y tenemos una catástrofe. Pero sí, señor. Seguimos en todos los diarios. Es la llama olímpica en persona. Se prende fuego ahí nomás. Así es. Pero... De todos modos, si me permite, yo quiero hacer un reclamo, quizás una denuncia, a las autoridades del gobierno de las ciudades, ya no solo de Buenos Aires, sino de todas las ciudades del mundo. Sí. Pongan lugares para colgar los abrigos, señor. Estamos todos abrigados. Usted entra a un colectivo... En los baños, señor. En el baño, bueno, en el baño y en el lugar. Usted entra en un baño, se saca el sobretodo para el menester que fuere. Sí. Y no sabe dónde colgarlo. ¿Qué hace? Levanta la mano así, lo tiene... ¿Lo tiene? Lo tiene colgando. No, ¿sabe qué? Se lo cuelga de la cabeza. No, señor. Se lo pone... Sobre todo largo, se lo cuelga de la cabeza. ¿De dónde vas a parar? Pero por la mitad. No, no, señor. No, hay que poner por ché. Yo siempre llevo un clavo y un martillo. No, señor. ¿Cómo va a llevar el clavo y el martillo? Y si veo que no tengo dónde colgar, sobre todo... ¿Eh, quién es? La policía. ¿Cómo va a empezar a clavar en el baño? Usted está, por ejemplo, en una gala... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿El baño? El baño es aquí. ¿Ah, es aquí? Bueno, permiso. Pero hay que hablar despacio porque esta es una gala... Estamos en el Teatro Colón. ¿Ah, el baño? Una gala. Es aquí. ¿Ah? Pero los baños del Colón son señores baños. Ah, sí. Yo me encontré con Plácido Domingo un día. ¿Qué hacía Plácido Domingo? ¿El baño no estaba en el escenario? Lo mismo que yo. Estaba actuando, pero justo... Era una parte que salió de escena. Sí. Y yo le digo a mi amigo, escúchame, ahora que justamente no canta Plácido Domingo, aprovecho para ir al baño. Sí. Y fui al baño y estaba Plácido Domingo. Eh, señor, ahí en el baño de público. Le digo, ¿Usted es Plácido Domingo? Sí, me dice el tipo. Sí, con voz grave, ¿no? No. Este no. ¿Cómo tiene? Ah, no, este no tiene tan grave. No, este no. Ni este ni nadie. Bueno, y... Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo la lleva? Sí. Su personaje. Pero, ¿cómo le va a preguntar? ¿Estaba caracterizado? Sí, sí, estaba Othello. Ah. Le digo... Tenía frío. Yo no es por darle pifia, ¿no? Le digo, pero me parece que su mujer... No, señor. Yo que usted tendría más cuidado. No me diga. Me dice. Pero si ya se sabe el papel, ¿no? No, bueno, pero... Estaba caracterizado, ¿no? Tiene la ingenuidad... Del personaje. En serio, me dice. Le digo, mire, quiere que... Soy muy celoso, me dice el tipo. No, le digo, tenga cuidado. Bueno, le digo, le agradezco mucho, me dice. Disculpe si no le doy la mano. No, señor. Y bueno, y después efectivamente me hizo caso, porque... Y bueno, sí. Se encadenó todo un... Y no le dijo, no hizo ninguna referencia a usted en escena. No, no, pero él me miraba. No, ¿cómo lo va a mirar? Le pareció... Le pareció a usted, porque desde el escenario... Con esos maquillajes parece que lo miran a uno. Sí, estaba maquillado todo que parecía... ¿Quién parecía? Faraón parecía. Y sí, porque le hacen... Sí, no tiene nada que ver, viste. Maquillajes muy, muy fuertes. Bueno, pero hay que poner perchero también en el baño del Teatro Colón. Pero en los colectivos, le digo, porque... ¿Percheros en los colectivos? Un colectivo, mire, en verano tiene una capacidad para 50 personas, en invierno 20. No entran las personas con la cantidad de abrigo que lleva puesto. ¿Qué quiere decir? Lo saque y lo deje donde. Y bueno, lugares para colgar, si hay para agarrarse de la mano. No, no sea ridículo, no. ¿Dónde lo guarda el abrigo? Igual tiene razón, ¿no? Tiene razón... Este... Es muy voluminoso eso. Ocupa mucho espacio. En el subterráneo, por ejemplo. Usted, en la superficie, hace 6 grados. Baja al subterráneo, hace 42. Sí, siempre. No sabe... No sabe qué estación es. Ni sabe qué estación es la que para el surte, ni la estación del año. No. Que es primavera, verano. Entonces, la gente se empieza a desnudar. Sí, yo entré al subterráneo, me llamó la atención. Bueno. Y no tiene dónde colgarlo. No tiene dónde colgarlo. Y en el horario pico, un cuerpo se sostiene con el otro. Es un ecosistema de perfecto equilibrio que se desequilibra en cada estación y después se vuelve a recomponer. Ahora, ¿dónde se cuelgan los abrigos? No hay nadie que le tenga el abrigo. No, bueno, para mí el abrigo va a tender a desaparecer cuando las ciudades, calefaccionen automáticamente todo el área metropolitana. ¿Cómo va a calefaccionar usted la Avenida 9 de Julio, acá, que es ancha? Bueno, muy simple. Un techo vinílico a mil metros de altura, toda la ciudad. ¿Toda la ciudad? Toda la ciudad. Listo. ¿Nunca vio películas del futuro? Bueno, sí. Sí, son todas así. Tienen una cúpula transparente, las ciudades, y todo así. Pero no, todo así, no. Y hablan de cosas, todo serio, como perro en bote. Pero le genera una... En el futuro son todos... B-37-42. Ya lo saben todos. Sí. Pero eso le genera un efecto invernadero. Sí. ¿Pero por qué es un invernadero? Sí, pero le dicen... No es que es un efecto invernadero, es un invernadero. Bueno, es un invernadero, pero va a ser una humedad, calor va a ser directamente adentro. Sí, bueno, de eso se trata, señor. ¿Para qué se cree que construimos este invernadero? Sí, pero nos vamos a enfermar. ¿Para qué hace un invernadero un tipo? No, vamos a enfermar. ¿Para qué haga calor en invierno? Bueno... Sí, pero tanto calor no, señores. No se puede respirar. Y bueno, puede... No se van los gérmenes. Se puede regular la temperatura por decreto. No, pero no nos ponemos de acuerdo en otras cosas, no vamos a poner de acuerdo en la temperatura. Sí, sí, nos ponemos de acuerdo en que las leyes deben ser cumplidas. Sí, pero para usted hoy es frío y para otra persona no... No, no, 25 grados, son 25 grados para mí y para otra persona. Discúlpeme, señor. Sí. ¿Usted con qué se tapa en invierno? A falta de fresadas. Sí. Yo el otro día buscaba una frazada y no pude encontrarla. ¿Por qué? Porque no la encontré. Bueno... ¿Por qué uno no encuentra? Porque no recordaba el lugar donde estaba o porque otras personas habían metido la mano... Pero siempre acusa a otras personas. ¿Quién se va a llevar una frazada? No importa, no importa. Pero ante la falta de frazadas, ¿qué hice? Bueno, el diario no está mal. ¿Sabe qué? Sacar los abrigos. Sí, justamente los abrigos. El sobre todo. Los sobre todos, todo eso. Sí, pero se va desplazando. No, no. Bueno, hay que tener un poco de conducta. Pero usted va poniendo un sobre todo, otro. Conviene tener una persona que no esté durmiendo con usted. Por ejemplo, un amigo que se va a última hora, le dice, bueno, tapame antes de irte y lo tapa bien con una montaña de sobre todos primero, de sacos después, pantalones más tarde, toallas. La toalla no le abriga mucho, ¿eh? Y ya sé, bueno, pero es lo último que queda. Le hacemos peso. Y ya lo deja ahí abajo la pila y se las toma. Bueno, sí. Y ahí usted se ríe de janero. Sí, se ríe de janero, pero tiene... Envolverse en las bolsas de consorcio. ¿Ayuda? No, no ayuda. ¿Por qué no, doctor? ¿Y sabe qué? Me refiero a dormir, ¿no? Sí, claro. Bueno, también puede ser que usted se ponga una bolsa de consorcio, al revés de sobre todo, bajo todo. Sí. Hace cuatro agujeros para sacar los brazos y las piernas, se lo deja abajo como un bombachón. Qué linda prenda, sí. Claro. Y después arriba se pone todo lo demás. No, pero usted sabe que le genera... Usted siente frío y sin embargo transpira. Es extraño lo que pasa con el nailing. No, eso es mentira. No, eso ocurre. Es un fenómeno de la bolsa de consorcio. Tanto calor que transpira. No, no tiene calor. Entonces se está riendo mientras todos se mueren de frío. Usted ahí lo más tranquilo con la bolsa de consorcio se ríe de janero. No, no, no se ríe. Lo que sí es importante para abrigarse es las capas. Veo que le dicen, póngase como una cebolla, una capa de abrigo, otra, otra. Aunque sean cosas poco abrigadas. ¿Diez remeras abrigan más? Diez remeras se abrigan más que una, claro. Que una campera. ¿Sí? No. No. Pero al menos han recomendado eso muchas veces. ¿Quién lo recomienda? No sé, veo la gente que recomienda los medios de comunicación. La bolsa de agua caliente, doctor, ¿es indicada o es mala para la salud? Es mala para la salud. Ahí está. Yo oí decir que si te la pones muy caliente te morís. No, no te morís. Claro que sí. No, no. Como un escuerzo, te la pones acá, a 100 grados poner un ladrillo hirviendo. Sí, no, no. Y te quedás dormido, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se ha marchado porque tiene frío. Señor, le estoy diciendo que la bolsa de agua caliente, primero que se le hace vicio al cuerpo. ¿Se hace qué? Se le hace vicio al cuerpo. A mí todo se me hace vicio al cuerpo. Y bueno, eso es malo porque después el cuerpo se aburguesa. Claro, y le pide, ay, dame bolsa de agua caliente, dame esto, dame aquello, dame lo de más allá. Y uno se convierte en un vicioso, despreciado por todos. Usted entra al club y, en el caso que sea socio de un club, y todos lo rechazan. Si no es socio del club, con más razón. No es que lo rechacen en el club, usted se achancha. Ah, sí, por eso debe ser que lo rechacen en el club. Parece un chancho, eso puede ser un vicio también. No, se aburguesa. Sí. Y entonces el cuerpo le dice, no solo quiere lo que ya le dio antes, del mismo modo lo quiere. Claro, todo por la bolsa de agua caliente. Todo, sí, por la bolsa de agua caliente. Sí, si yo cuando veo un vicioso enseguida digo, este es para mí que empezó con la bolsa de agua caliente. Sí, miralo ahora. De capricho en capricho. Sí. Entonces... No me gusta a mí el de capricho en capricho. Pero yo uso la palabra capricho para designar amores. Bueno, puede ser. No lo usa usted en ese sentido. Y en algún punto, sí, ahí es más amplia la palabra capricho. Me pregunta un amigo a Oscar Wilde, ¿cuál es la diferencia entre un capricho y un gran amor? Y Oscar Wilde contesta, el capricho suele durar un poco más. Me gusta la palabra capricho porque capricho no tiene explicación, no tiene sostén lógico, ni se propone seguir con ninguna doctrina. Y sin embargo es fuerte. Y el amor tiene eso, ¿no? El amor no es razonable. Y es tan linda la palabra capricho. Es linda, tiene una pulsión además de voluntad. A mí me gustaría no encapricharme yo con alguien, porque encapricharse uno es también obsesionarse uno. Pero me gusta que se encaprichen conmigo. Casi me gusta más eso que no que me amen. Eso está mejor. El capricho está mejor. Es que el capricho es más liviano que la obsesión, no es una obsesión. Pero tiene cierta cosa de juego. Sí, no, claro, un poquito más liviano. De juego. Uno dice, bueno, está bien, ¿qué va a ser? Si no es, ah, no, no te gusta más, bueno. Claro. Qué mala suerte. Sí. Tendré que buscarme otro capricho. Sí, es más liviano. Bueno, discúlpeme por tratar tan liviano. Uno trata tan livianamente los asuntos amorosos, casi como sistema humorístico, para evitar que se tornen tan dramáticos. Así que, bueno. Discúlpeme. No, pero está bien. Si usted tiene los pies calientes un día, tiene los pies calientes dos días, siempre por la bolsa de agua caliente. Claro. Al tercer día... Lo quiere caliente. Lo quiere caliente. Y no le alcanza la bolsa. Bueno, bueno, eso de denunciar a algo porque uno lo va a querer... Pero lo quiere del mismo modo. Usted tiene un día a Angelina Jolie en su lecho y la tiene dos días, al tercer día también la va a querer. No sé si al tercer año. No sé, ni al cuarto día quizá, ¿eh? Bien, tampoco. Señores, ah, pero... Angelina Jolie no sé si es el sabor. La bolsa de agua caliente tiene, además, peligros mecánicos, por decirlo así. Sí. Yo como médico... No está bien diseñada la bolsa. Nosotros atendemos muchos casos en la Guardia de los Hospitales de personas que al cargar la bolsa de agua caliente la sostienen contra su pecho, la llenan de agua prácticamente hirviendo a 98 grados. Sí. Y después, por ahí sin querer, aprietan un poco la bolsa y sale de adentro un chorro de agua hirviendo que los desfigura completamente. Bueno, señor, pero no tiene la precaución, no es un pomo la bolsa. Bueno, pero sí es un pomo. Bueno, si lo usa mal. Es un pomo gigante de un litro. Pero no tiene una tapa con rosca, con total seguridad. Sí, pero en el momento que usted la está llenando, no está puesta la tapa. No, está bien, señor. Está abierto, entonces le aprieta demasiado, sale el chorro de agua, quemadura total. Atendemos, ¿sabe cuántas atendemos nosotros en la Guardia de los Hospitales? ¿Cuántas personas? No lo sé, le pregunto si usted sabe. No, no lo sé, señor. ¿Cómo lo voy a saber? No lo sé. Además que ahora creo que ya ni... Muchísimas. No se usan las bolsas de agua caliente. Por eso mismo no se usan. Por eso. No se venden tampoco. ¿Cómo no se van a vender? ¿Dónde están las fábricas de bolsas de agua caliente? ¿Dónde están? ¿Dónde están las fábricas de encendedores? Tampoco, yo nunca vi ninguna. Y sin embargo se venden. Sí, pero no, las bolsas de agua caliente. Yo creo que le encargo para el mes que viene que compre una bolsa de agua caliente. No le voy a traer mañana. Y no la consigue. No la consigue. Ahí está, que esos oyentes peoras que traen cosas. Sí, a ver si nos traen. No le voy a traer mañana una bolsa de agua caliente. No, pero nueva. No la vieja. Ah, bueno. Digo una nueva. También se puede reemplazar a falta de bolsa de agua caliente. O habiéndose pinchado esta. ¿Cuál? Esta. Una botella de sidra. No, pero... ¿Por qué una botella de sidra que caliente? Con agua caliente. Con agua caliente le pone un tapón ahí. La envuelve después con un pullover. No le pasa el calor por el vidrio. ¿Cómo que no le va a pasar? Ah, pero tanto no le va a pasar. Levante la mano el que alguna vez haya puesto una botella con agua caliente a falta de bolsa. Lo dicho, todo el mundo. Están entumecidos, no pueden levantar las manos. Sí, le calienta. Un calentar un ladrillo no está mal. Eso sí, le calienta. Calentar un ladrillo en el horno hasta que alcance la temperatura de 200 grados. Bueno, ¿200 grados? Bueno, 50 grados. Se le va a quemar la sábana. 60, 75 grados. No es mucho. Bueno, pero si no, se te enfría enseguida, loco. Sí, yo en un lugar ponía las macetas, vio al revés, en la hornalla de la cocina. Sí. Pone una maceta. Ah, ¿y después qué hace con la maceta? Y le hace la estufa, le hierro. Ah, directamente no la mete dentro de la cama. No, no la mete, en 360 grados. No, en casa, es chica mi casa. Sí. Yo pido una pizza. ¿Una pizza? Cada vez la trae más fría la pizza. Pido una pizza bien caliente y se calienta todo enseguida. Pero ahora, como dice usted, todo lo trae en frío. Sí, todo lo trae en frío, así que no hay manera. La pizza ya, la pizza caliente... Sí, antes yo pedía una pizza caliente a lo de Otonelli y seguida, en cinco minutos me calentaba toda. Una habitación chica, la mía, ¿eh? ¿Cuánto? Dos por dos, veinte. Ah, pero señor... Dos por dos, veinte con techo bajo de chapa. No, señor. La pizza ponía una grande, ¿eh? Sí. Grande de muzarella. Ahí. Nada de tomate ni nada. No, no, bueno. Grande de muzarella. Pum. Y... Como ven, seguida. Claro, y la chapa levanta. Ah, claro. Ahora, el olor que habría en ese lugar, con la pizza... Olor a pizza, señor. Y bueno, señor, ¿qué le parece? Se levanta... No hay mejor olor. Depende, ¿para qué? Pues para nada. No, para la pizza, sí. Para nada. Pero, ¿para un perfume, un olor a pizza? ¿Quién está interesado en perfumarse? Pero usted llega... Estamos muertos de frío y de hambre y usted se pone perfume. No, no me compro una pizza, señor. Pero llega su novia y le dice... Mi novia es más ordinaria que yo, señor. Le dice, Roberto, qué rico olor a pizza tenés. Sí, claro, porque se cree que viene mi novia. Bueno, y... Otra cuestión. Yo quiero denunciar a la industria textil de la Argentina. ¿Por qué le están poniendo capuchas a todas las prendas de vestido? ¿Cómo capucha? Capucha. ¿A esta, por ejemplo? Sí. Ahí tiene. Lo que era un Montgomery con capucha. Un buzo capucha. La campera está bien que tenga capucha. El Montgomery está bien que tenga capucha. El Montgomery también porque originalmente tiene capucha. Ahora, qué sé yo. Buzos. Pantalones con capucha. ¿No hay? Arranca muy de abajo la capucha. Qué lindo. Y además le tira, ¿no? Sí, le tira. Tenés como... Hay algunos tipos que usan el pantalón acá arriba. Sí, sí, sí. Le queda la bofinita después, si tiene un talle menos. Yo conozco a algunos tipos que usan el pantalón así. Sí. No los puedo nombrar. Sí, yo también conozco. Por ahí es el mismo. No, pero remeras con capucha. Remeras con capucha, señor. ¿Qué es algo que le sobró? Prendas que le sobraron y las están poniendo ahí. ¿Por qué hay una proliferación de la capucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque quedan lindas las capuchas. No, que si hay algo que hace una capucha. A mí me gusta mucho cómo me queda la capucha. ¿Cuántas veces la usa usted? Tantas veces como me pongo la remera. Lo primero que hago es que me pongo la remera y la uso adentro también la capucha. No, pero mire, la mayoría... Sí, señor. Yo jugamos al póker con unos amigos. Sí. Me pongo la capucha y ninguno me semblantea. Bueno, pero está prohibido eso. Los garitos no le permiten jugar con capucha el póker. Con capucha no, pero... No, la mayoría de la gente que tiene... La viserita que usaban algunos era para evitar el semblanteo. Lo que sí está prohibido es semblantear. Claro. Eso te prohibirá fijamente un tipo. No se puede. No se puede. No. Igual... Bueno, no lo sé. Bueno, no importa. Tengo frío. No, pero yo lo que le digo es... La capucha, la gente que tiene prenda con capucha, la mayoría la deja colgando. Para atrás. Sí, claro. Sí, para adelante. Para adelante. Hay quien se pone la prenda al revés y le queda la capucha pelícano. No crea que no tiene sentido a veces si uno... Según las necesidades que uno tenga, ¿no? Pero algunos exploradores se la ponen la capucha colgando para adelante. Sí. Y entonces ahí ponen la comida. Claro, van guardando. Claro. Ahí ponen la comida y comen como los caballos. Ay, qué feo. Come de la capucha. Y no se lo recomiendo. Y no, señor. O ante una situación de vergüenza se tapa la cara. Claro. Tápate la cara que te doy licencia. Para asustar o sorprender a su mamá. Sí, es poco. Para hacer gracias. Es poco. Para hacer gracias. Sigamos con este frío. Digo, con lo que uno puede hacer a partir del frío. ¿Cómo hacer si uno tiene que esperar el colectivo? Yo creo que hay que... ¿Cómo hacer para aguantar 10, 15, 20 minutos al lado del palo de...? Y hay que mantenerse en movimiento. Eso, ¿no? Hay que mantenerse en movimiento. Pero no corre el riesgo si uno se mantiene en movimiento de que personas poco escrupulosas vengan a usurparle su lugar en la fila. No, pero... Usted está primero, por ejemplo, y se mantiene en movimiento. Se aleja dos pasos, viene uno y se le pone adelante. Y no. Vio que hay gente que tiene vocación de... De colado. De colado. Usted hace colas en cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte. Para sacar vales, en el banco, qué sé yo. Y siempre hay uno que se pone... Por ejemplo, se ponen del lado que no es la cola. Sí. Se ponen segundo del lado que no es. Y la cola tiene 10. Sí. Pero arranca como una subcola para el otro lado. Empieza a ser ambigua. Sí, sí. Empieza a... Empieza a embarrar la casa. Sí, se hace difusa. Se empieza a hacer difusa. Y usted no lo agarraría en el cogote a ese tipo y le diría, escúcheme, señor. Y a veces lo agarro. Cuando no soy yo, lo agarro. Sí, sí, claro. Bueno, no importa. Pero eso no tiene... No, pero en el colectivo, si usted está haciendo la cola del colectivo, usted se tiene que mover, pero en el mismo lugar, como los granaderos. Claro. ¿Marcha o mueve las manos? Una buena idea para los colectivos es calentar el palo de la señal. Sí, el pasamano. ¿Cómo se llama? La parada. Ah, usted dice el palo de la parada. Claro. Hacerlo calientito. Pero bueno, eso sería... Sí, no. Y ahí, a una cúpula de plástico, estamos a un paso. Sí, sí, porque... Estamos a un paso. Además que todos van a querer aferrarse al palo caliente. Si hay mucha gente esperando. Ahí sí que se perturba mucho la cola. Sí, es imposible, señor. No se puede. ¿Sabe lo que conviene hacer? Si usted no tiene guantes, tiene las manos a la intemperie, coloca la mano derecha, va hurgando en la manga izquierda. ¿Usted cómo se calienta las manos así? Así. Porque otros se la meten, por ejemplo, abajo del pantalón. Es otra forma. Es otra forma, ¿no? Como si le bajo el cinturón. Sí, pero... Así, y así, espera. Siendo que esta parte, digamos, de los blancos y regiones aledañas suele estar bastante calentita. Sí, bueno, sí. Es genial. Tener una novia no está mal. No. Tener una novia, si uno todavía no se decide porque cree que no está listo, etcétera. Bueno, una novia ayuda mucho para calentarse las manos y para esperar... Colectivos. Colectivos. Para esperar colectivos. Bueno, muchas parejas se meten las manos el uno al otro. El uno bajo las ropas del otro. Claro. Produciendo al mismo tiempo un halago térmico y un halago sensual. Sí. Pero hay un matiz antes de meter la mano dentro de la prenda del otro. Claro. Que es meter la mano en el bolsillo de la prenda del otro. Ah, sí. Y una forma de pasar de una etapa a la otra es romper uno el bolsillo. Claro. Hacerse un agujero en el bolsillo. De modo que esa antesala que es en el bolsillo no tenga que ser desandada para pasar a la etapa siguiente. Sino que usted puede seguir bolsillo adelante y encuentra un agujero en el bolsillo que le facilita el acceso a los flancos de su novio o novia. Sí, señor. Y si usted tiene la precaución de ya tener el agujero hecho, ¿por qué? Sí. No, que no dejar que su novia le empiece a hacer el agujero con las uñas. No, no. No, no. Usted ya llega con los agujeros hechos. Incluso no le dice a su novia nada. No, usted se pone... Es como una sorpresa. Ella le mete la mano en el bolsillo. Un sobre todo todo agujereado. Y descubre que el bolsillo termina no con una clausura del trayecto, sino antes bien con una continuación del mismo a través de una ruptura. Sí, señor. Y usted de golpe descubre la pierna desnuda de su novio con sus correspondientes músculos, etcétera. La mina metió la mano en el bolsillo hasta los hombros. Claro, claro. Está calzada. Y le pregunta a su novio, ¿qué es esto? Ya lo ves, dice él. Es mi pierna, ya que tuve la precaución de agujerear mis bolsillos para que nuestra relación funcionara mejor. Sí, sí. Siempre hay que tener un bolsillo agujereado, ¿eh? No digo todos, pero... Claro, todos no, porque usted de golpe se olvida de su novia, como suele ocurrir, y va a meter monedas que le han dado devuelto, las mete en el bolsillo y se produce un grave menoscabo de su peculio. Y sí, señor, perdió la novia y las monedas. Claro, claro. Ambas cosas. Pero bueno, eso es una... El bolsillo agujereado, ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, sirve también para rascarse el mismo novio o por la intervención de la novia, para rascarse la pierna. Sí, sí. En vez de andar metiendo la mano bajo su cinturón, que es una maniobra socialmente escandalosa. Sí, no aceptada. Usted está en la embajada de Belge, que se mete la mano por abajo del cinturón para rascarse. No. No. Pero en cambio se mete la mano en el bolsillo y hasta puede afectar una posición canchera. Sí. Y en realidad lo que está haciendo no es buscar monedas, sino rascarse la pierna. Bueno, señor. Hasta bien abajo. Señor. Hasta bien abajo. Incluso ya en regiones de la pantorrilla. Bueno, pero ahí va a tener que... Hay gente, yo recuerdo haber visto en una reunión de directorio aquí en la radio, alguien que también metió la mano en su bolsillo, estaba sentado, y luego apareció su mano. Por adentro del pantalón aparecía la mano de este señor. Pero ¿cómo puede ser? Rascándose o levantándose las medias. Pero tiene que justificar esa posición. Porque si no es sentado, no hay manera de... Sigue sentado. Ah, sentado. Muy bien. Ah, sí, sí. Bueno. Sigue. Por eso es que tiene pantalones holgados, para facilitar el acceso. Bien. Vamos a ver lo que dice la gente. Por favor. Acerca del frío, que es el tema del día, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados hace en este momento? Cinco. Póngámosle. Póngale cinco. ¿Qué dice? Ahí se fija. Es genial. ¿Veinte? Sí, veinticinco. Es la sensación térmica. Para mí la sensación térmica es psicológica, individual. No, no es individual, señor. Sí, sí, cada uno la siente como la siempre.